¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí Mamoru Kotaru... Kotaru... O sea, sí Un nuevo video del canal Y disculpen por el título Ya que esto se puso muy delicado Y la verdad que Esto está pasando, de verdad No es una broma Que YouTube está haciendo Medidas extremas Contra videos que son Innecesarios de bloquear Y... Digo, es que Ahora se están agarrando con el Zelda ¿Qué tiene que ver Zelda en esto? Sí, ¿qué tiene que ver ahí? O sea, Link no es malo No es el villano En YouTube, no es el villano Para nada, pero ¿por qué Con Link? No tiene nada que ver A ver, vamos a recalcar Que esto está pasando Porque nosotros en el mundo gaming Tenemos un comportamiento Que es nuestra experiencia De juego Y eso es lo que a veces provoca Que YouTube Empiece a borrar Ese tipo de contenido Y sí Entonces... A pesar que Yo también subía El Fortnite El Rocket Entonces... Yo también quería sacar Todo el potencial Pero si lo hiciera con YouTube Me podrían tumbar Esos videos Y yo entiendo Esos motivos Pero la verdad Lo encuentro muy innecesario Y si no pongo imágenes Es por esa misma razón Para que no me puedan llegar A bloquear Ya que sería como Muy injusto Que me borran a mí Un video No como el otro video Del Tony Hawk Que también Me lo borraron Por el copyright Sí, copyright En serio Porque... Eh... La verdad Se perdió ese video Y nunca se pudo recuperar Hasta que Pude resubir un video Pero sin música Y la verdad Que sin música Y la verdad Con música gaming No se siente lo mismo Porque Yo veo nuevamente Los videos Y sí Entonces... Es literal, gente Pero... Con este tema Tan delicado Con un juego Que se trata Del Zelda Y con un YouTuber Eh... No... Está muy innecesario Pero... Hay otro tema Que... Sí Que también Es muy interesante Escuchar Porque... Vamos a analizar Que la subida De videos En YouTube Activaron El de Apto para niños Apto para mayores Pero... Justo me llama la atención El de que dice Apto para niños Sí O sea Si buscan En la Play Store En sus dispositivos móviles Aparecerán Dos plataformas De YouTube Uno que es YouTube Y otro YouTube Kids Sí Mismo YouTube Kids Porque Está esa plataforma Ahí Y que tiene que ver Con YouTube normal Es sencillo Porque le están aplicando El Family Friendly Y que sea Family Friendly Es un contenido Que es para toda la familia Entonces eso es lo que está afectando A esta plataforma Pero no solamente eso Porque según parece La monetización Mata más A la plataforma Por Por la publicidad Y más cosas Ahí sí Uy Estoy perdiendo mucho Pero Lo que sí Les cuento gente Es que este tema Es muy delicado Y lo quiero compartir Ya que me surgió esta idea Pero No O sea No lo podía creer Porque ayer Estaba lo más bien Vendo un stream Y de repente Me notificó un video Y no pude Con las ganas Lo vimos En vivo Y ahí ya Teníamos que ver Que está pasando Entonces ahí Me enteré De la noticia Y fue muy fuerte Lo que pasó Así es Entonces No nos podemos rendir Con el contenido Ahora Ya no podíamos hacer Lo que Hacíamos antes De ¿Cómo se llama? A transmitir Nuestras expresiones A jugar Y ahora lo tenemos Que hacerlo en Twitch Sí En Twitch ¿Pero por qué en Twitch? Porque ahora Lo quieren censurar En YouTube O sea El copyright ¿Por qué copyright? Porque es por las canciones Incluso Mites una canción Y aparte Si la canción No tiene el mismo videojuego También te lo llegan A tumbar O sea No tiene sentido Pero entendemos Que lo hacen Para poder Ganar Pero En serio Ganar Pero ¿A qué se refiere? Pero eso también Afecta a los canales O sea Tampoco no tiene sentido Pero entendemos Ese tema Pero también Afecta a los canales Que Que Incluso que los juegos Tienen De 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 la música Pero El copyright También se fue De las manos Más de hace rato Sí 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 Y es verdad Entonces Que lo que pasa aquí Es que están censurando Mucho Los canales Y hay que evitarlo Pero ¿Qué se la va a hacer? Ahora tenemos No decir Groserías Bueno Y sabemos que la grosería Era para Para Amentarle más A la audiencia Y que se puedan reír Con nosotros Pero ya no será lo mismo Así es Entonces Es lo mismo O sea Yo Que llevo Desde 2002 En youtube Incluso Eh Igual tengo Buen contenido Sí Es verdad Y aparte Que Que no digo nada De groserías Sigo siendo El mismo Y No importa El cambio O sea Voy a seguir Igual Aparte Que si youtube Sigue con esas políticas Van a llegar a cero De canales en youtube Sí Insisto Van a llegar A cero Con las políticas Porque incluso Ay perdón Incluso Esto Se fue También De las manos Porque también Hay contenidos De críticas Polémicas Y eso hace Que la plataforma Este de cayendo Más y más Entonces Eh Bueno Que decir O sea Es un poco Grave La situación Y yo lo quiero Compartir con ustedes Porque Para Para que ustedes Puedan saber Lo que está pasando Actualmente Con la plataforma Pero Como no solo En este tipo De videos Y tratar de Compartir la noticia Bueno O sea Lo comparto Para que puedan saber Así que Ojalá Que A los que Van creciendo Y los que Usen música Ahora no sé Cómo lo van a hacer Con la música Porque con la música Ya le están Dando de baja Y no Como el mío Que me lo tumbaron La otra vez Y sí Pero Es la triste realidad Gente Entonces Eh No sé Qué más decir ahí Pero Pero bueno Así que Ojalá Que esto se solucione Pronto Y si no Puff Se acabó Youtube Nos vamos Para Twitch Y se pasa lo mismo Con Twitch Puff Significa que Nos vamos a quedar Sin ninguna Plataforma Para entretenernos Porque el contenido De videojuegos Es importante Para 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 el público Gaming Entonces Necesitamos Que se recupere Todo esto Pero sí Así que Ojalá Que les haya gustado Este video Y que Y que Sepan Esta información Porque Es la primera vez Que lo comparto Con ustedes Aparte que el título Sí Lo tuve que cambiar Porque Lo iba a poner Como yo quería Pero no Pero no importa Así que Muchas gracias Y ojalá Que tengan un lindo Un lindo día Gente Ay Se me olvidó Que Cambio frase El canal Porque la otra Era como muy plagio Si Yo la verdad No era tan inspirada Porque Era un poquito plagio Así que Perdón Una vez más Y nos vamos Con la mítica frase El canal Gente Besitos Para todos Sayonara Ya